Hey, what's up, yo soy Kreek y un click a leak, Zafiro. En Skyrim no es solo el nombre de una gema preciosa extremadamente difícil de encontrar, sino que también es el nombre más curioso de una chica nórdica miembro del gremio de ladrones de la ciudad de Riften. No es un personaje importante, no existe ninguna misión principal relacionada con este personaje e incluso no es inmortal. Pero aún así, en el juego sí existe una historia un poco secreta y muy interesante, sobre la cual me gustaría hablar en el vídeo de hoy. Por primera vez podemos conocerla durante nuestra primera visita a la ciudad de Riften, donde Zafiro estará en un puente presionando a un guardia rojo llamado Shadr para que le pague una deuda. Me estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero dijiste que me lo devolverías a tiempo y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Y si no es que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Shadr, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro, el resto es problema tuyo. Resulta que Shadr no pudo pagarle la deuda a tiempo debido a que su caravana fue asaltada por unos bandidos y por lo visto dicho asalto lo provocó esa misma ladrona Zafiro. Debo muchísimo dinero a alguien y creo que me han estafado. No sé qué hacer. Conseguí hacer un trato con los establos de Carrera Blanca para que me vendieran parte de sus arreos. Pedí dinero prestado a Zafiro para pagar por el cargamento, pero lo robaron antes de que llegase. Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero y si no le pago creo que va a matarme. ¿Lo harás? ¡Oh, gracias! Y sin embargo, con tan solo hablar con ella podemos influir en esta situación, donde recurriendo a la persuasión Zafiro accederá a perdonar su deuda. Sabía que ese estúpido chico intentaría encontrar una forma de escaquearse de su deuda. Mira, esto es de lo más sencillo. Le presté algo de oro, me prometió que me lo devolvería y ahora dice que está sin Blanca. Fin de la historia. De acuerdo, de acuerdo. Supongo que ya he sacado suficiente dinero con su envío. No hace falta perder más tiempo amenazando a un pobre diablo. Dile a Sadra que no me debe nada. Y así es como ocurre nuestro primer encuentro con ella, en el cual podemos conocer su carácter no muy amigable, pero un poco más tarde entenderemos por qué odia a todo el mundo, tras unirnos al gremio de ladrones. Mira, ¿quieres saber más cosas de mí? De acuerdo, te lo diré. Te hablaré de aquella vez que era una jovencita, apenas pasada la adolescencia, que vivía en una granja de cerdos en mitad de la nada. Entre toda la familia no teníamos ni una moneda que gastar. Comíamos las mismas gachas que les dábamos a nuestros animales. Oh, espera, la cosa mejora. ¿Qué hay del hecho de que nuestra granja fuera atacada por bandidos y matasen a toda mi familia sin que nadie hubiera levantado un arma contra ellos? Y aquí viene lo mejor. Me cogieron como trofeo y me violaron durante dos semanas. Me pasaron de un bandido a otro como si fuera... como si fuera... Está bien. Supongo que tenía que contárselo a alguien. Ir por ahí cargando con un peso así... Duele tras un tiempo. Te corta por dentro como una daga clavada en el corazón. Con el tiempo me las arreglé para ganarme su confianza. Una noche agarré un cuchillo, esperé a que se durmieran y les corté el cuello. Nunca volví a esa granja de cerdos. Allí ya no hay nada para mí. Así que esta es mi triste historia. ¿Qué opinas? Ahora ya sabemos por qué ella es así. Pero cuando le preguntamos de dónde viene su nombre, igualmente no dirá ninguna respuesta. Mira, la verdad es que no te conozco. Ni siquiera conozco a nadie por aquí. ¿Qué más te da? No es que seamos familia. Esto es un negocio. También del fandom podemos descubrir que Zafiro primeramente se unió a la Hermandad Oscura y ya tras eso Brynjolf la invitó al gremio de ladrones. Pero aparte de eso no se podía conocer ninguna otra información más sobre Zafiro. Ni tampoco averiguar su nombre completo. Hasta que tuvimos la oportunidad de visitar la isla de Solstein. Pues en el pequeño asentamiento Roca del Cuervo podemos conocer a un herrero bretón llamado Glover Mallory. Sin embargo, él no es un simple herrero. Después de todo, junto a su puerta podemos encontrar una marca de las sombras, el gremio. La cual significa que el lugar en cuestión es tan seguro como la cisterna del Jarroajado. Y si vemos esta marca de las sombras, sin duda hay alguien del gremio cerca. Y así, solo bajo ciertas condiciones, y mejor dicho, si nos unimos al gremio de ladrones, podremos preguntarle sobre la marca que hay junto a su puerta. Vaya, vaya. Hacía mucho que alguien del gremio no se molestaba en pasarse por aquí. Dime, ¿cómo está mi hermano Delvin? ¿Sigue pasando las noches en el Jarroajado tratando de conquistar el corazón de Dex? Me alegro. Ese condenado holgazal ni siquiera se digna a escribirle una carta a su parentela para contar qué tal le va. ¿Te lo puedes creer? En fin, supongo que estás buscando trabajo. Pues tengo malas noticias para ti. Este sitio está más muerto que un cangrejo de barro al sol. Resulta que este herrero es el único miembro del gremio de ladrones en esta isla. Y por si fuera poco, él es el hermano de Delvin Mallory. Y solo después de este diálogo podrá dar misiones varias. Estás deseando ganar dinero, ¿eh? Ese es el espíritu. Esto es lo que haremos. Hace años que intento sin éxito resolver los problemas que tiene el gremio por aquí. No me mires de ese modo. Aquí estoy yo solo. No hay nadie que me cubra las espaldas. Y además es mi problema. Yo lo he provocado. Un camarada bretón que responde al nombre de Esmond Tyne. Apareció en la puerta de mi casa hará una quincena. Él también se fijó en las marcas de las sombras, igual que tú. Y lo tomé por uno de los nuestros. Eso hizo. Justo en mis narices. ¿Te lo puedes creer? Es una fórmula de mi invención para desarrollar moldes de hueso mejorados. Tardé años en perfeccionarla. Bueno, antes de que huyera estaba diciendo no sé qué tontería sobre tratar de vender objetos robados a los Ricklins del castillo Karstag. Me dije que era una locura. Que ni se le ocurriera hablar ni siquiera con esos canallas. Pero no me hizo caso. Me apuesto un monedero repleto de monedas a que está muerto. O escondido allí arriba. Hazlo. Y yo me aseguraré de pertrecharte bien. No te arrepentirás. Ahora deberemos viajar a la sección noroeste y entrar dentro de las cavernas del castillo Karstag. Pues aquí se encuentra el cadáver de un bandido bretón llamado Esmond Tyne. Quien por lo visto robó la fórmula de molde de huesos de Glover Mallory. Por cierto, os aconsejo leer esta fórmula antes de completar la misión. Ya que de esta forma sabremos el método de crearla en una forja. ¿Has podido encontrar a Esmond? Le dije que no subiera allí arriba. El muy estúpido se ha llevado su merecido. Toma. Quiero que cojas esta llave. Entra en mi casa y abre la trampilla que hay en el sótano. Coge lo que quieras del interior. Ya no voy a usar nada de eso. Glover como recompensa por el trabajo nos entregará la llave de su casa. Para así acceder a su sótano secreto, el cual contiene muchas cosas útiles. Piedras preciosas, oro, pociones, ingredientes, piedras de alma, ganzuas e incluso armas encantadas. Por no hablar de que aquí se encuentra un conjunto único de armadura ligera del gremio de ladrones. Armadura de guardia negro. Los encantamientos presentes en cada pieza de armadura son idénticos a los de la armadura del gremio de ladrones. Pero obviamente más poderosos. Después de todo, el conjunto aumenta nuestra capacidad de carga en 50 puntos en vez de 20. Las cerraduras se abrirán un 40% más fácil en vez de un 15. Lo mismo sucede con el éxito durante el robo. Para terminar, los precios son mejores un 25% en vez de un 10%. En general, esta es una de las mejores variantes de la armadura ligera del gremio de ladrones. Pero lo más importante de aquí es otra cosa. Pues entre todo este botín, aquí podemos leer una carta de la cual averiguamos que el padre de la mujer nórdica, Zafiro, en realidad es el dueño de esta casa. El herrero bretón Glover Mallory. En la cual escribió lo siguiente. Queridísima hija Zafira, es con el corazón apesadumbrado que te escribo esta carta. Durante años he pensado cómo decirte esto y siempre me imaginé que sería cara a cara. Estoy avergonzado por lo que hice y espero que algún día sepas perdonarme. Sea como sea, no culpes a Delvin por nada de esto. Él no lo sabía. Mucho después de que entrara en el gremio, me enviaron a saltar una caravana que estaba haciendo un alto en una aldea de campesinos. No muy lejos de la frontera de Skyrim. Llegué ahí un día antes y decidí pasar la noche en el granero de una granja de cerdos. Cuando me desperté por la mañana, la mujer más bonita que jamás viera en la vida entró a hacer sus faenas. No se asustó al verme. Creo que ambos nos enamoramos al instante. Terminé viviendo con esa mujer en aquella pequeña aldea durante un año, hasta que se quedó embarazada. Y entonces huí, como un cobarde. Yo era un ladrón y no quería acabar de granjero. Fue algo terrible lo que hice. No tuve valor de regresar a esa aldea durante casi 15 años. Cuando al final me decidí a visitarla ya era demasiado tarde. Los bandidos la habían asaltado y arrasado. Toda la gente estaba muerta o se había ido. Incluso tú, mi única hija. Años más tarde, cuando Brynjolf te reclutó, no pude creer lo que veía. Eres la viva imagen de tu madre. Y al instante supe que eras tú. Solo los dioses saben cómo sobreviviste al ataque de esa aldea y cómo seguiste mis pasos. Pero tengo que suponer que debía ser así. Quería haberme acercado a ti y abrazarte ahí mismo. Pero he seguido siendo un cobarde. He decidido irme de Riften en vez de enfrentarme a tu cólera. Me he despedido de Delvin y me he dirigido a Solstheim. Lo más lejos de la verdad que he podido. Lo siento, hija mía. Siento no haber estado nunca ahí para abrazarte por la noche o protegerte de todas las penurias que hayas pasado. Espero que un día vayas a Solstheim y visites a tu padre. Glover Mallory. Es curioso, al principio de la carta Glover escribe Zafira, una A en vez de una O. Y aquí viene una gran pregunta. ¿Son los desarrolladores quienes se equivocaron a la hora de traducir el juego o es que fue ella misma quien decidió cambiar un poco su nombre? Para que así sea más exclusivo. En cualquier caso, ahora sabemos su nombre completo. Por lo que podemos entregar esta carta a Zafiro. Como recompensa, ella nos entregará un Zafiro exquisito. El objeto misceláneo más valioso de Skyrim y sus expansiones. Por cierto, muchos objetos del sótano de Glover Mallory reaparecerán con el tiempo, incluido dicha carta. Por lo que podemos obtener este valioso objeto todas las veces que queramos. Y esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!